Ustedes como son mi equipo más cercano, quiero que sepan lo que posiblemente va a suceder en estos 15 días respecto a este proyecto. Primero decirles y agradecerles todas esas ganas y ese ímpetu de estar echados para adelante sin agachar la cabeza, a pesar de todo lo que se ha dicho de nosotros. Hoy me veo en la necesidad de ser honesto con ustedes, porque la verdad es que no tengo nada que esconder. Ya escuché sus inquietudes, sus inconformidades. Debo también ser claro conmigo mismo y no engañarme. Creo que no he llenado mis propias expectativas en esta campaña. Me siento cansado, enojado, frustrado por muchas, muchas cosas. Quiero decirles que he tomado una serie de decisiones en las que yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo y después de escucharlas tienen todo el derecho de abandonar el proyecto y hasta de mentarme la madre si quieren. Así de claro se los digo. Pero bueno, aquí estoy para dar la cara. Ahora sí que como dicen por ahí, pues al mal paso darle prisa. Y pues bueno, les comento que obviamente ustedes saben que habíamos estado en pláticas con Gabriel Alvarado con la intención de que sumara su apoyo y estructura, cosa que lamentablemente, pues obviamente no se logró por las circunstancias que todos ya sabemos. La verdad es que ese movimiento, aunado a otros más que no se consolidaron, eran parte importante para poder lograr la meta en esta última etapa. Y siéndoles completamente honesto, como siempre lo he sido, he analizado la situación una y otra vez. Y tristemente la realidad es que los números no me alcanzan. Principalmente en lo económico, ustedes han sido testigos de los recortes y carencias que hemos venido teniendo y el cómo se nos ha complicado la situación. Y la verdad es que aguantar un proyecto de esta magnitud en estas condiciones se vuelve sumamente desgastante e insostenible. Y bueno, sin tantos rodeos, todo esto que les digo es para informarles que estos días he estado en contacto tanto con el ingeniero Rogelio, así como con Gabriel y también con gente muy importante de Puebla Capital. Mismos que me han confirmado que ya todo está arreglado para que todo el aparato dé impulso al ingeniero Rogelio. Esto incluye las estructuras de Morena y de nuestro partido Movimiento Ciudadano. Debo de decir que me siento profundamente decepcionado e impotente de no poder hacer nada al respecto para cambiar esta situación, pues quieran o no es algo que me afecta directamente en mi persona. Obviamente a ustedes que son los pilares de este gran proyecto, sé lo que deben estar pensando, pero para eso estoy aquí dando la cara, para aclarar cualquier malentendido y que estemos lo más en paz posible. Entonces, pues dadas las circunstancias, debo ser claro con ustedes y quiero compartirles que es necesario sumarme al equipo del ingeniero Rogelio. Obviamente no puedo hacer un posicionamiento público, ni mucho menos, y sé que no es lo que esperaban, pero quiero tomarme el atrevimiento de pedirles que confíen en mí una vez más, por lo menos una última vez. Pues yo sé y estoy seguro que esta es otra forma de ganar. Les comento que ya he negociado algunos puestos en el ayuntamiento, para ustedes mi equipo cercano, pues son gente de trabajo, que su esfuerzo merece ser reconocido de algún modo. Por otro lado, lamentablemente me es imposible cumplir a todos los que nos han apoyado, por lo que quisiera pedirles su total y absoluta discreción, y al mismo tiempo invitarlos a que se sumen a esta nueva etapa. No tienen que responder en este momento, piénsenlo y analícenlo. Por otro lado, posteriormente yo me pondré en contacto con cada uno de ustedes para tener un acercamiento en persona y podamos platicar ampliamente. Por el momento me despido de ustedes, mi gran, gran equipo, al que les debo mucho de lo que soy ahora, y saben que en mí tienen un amigo para siempre, y si necesitan algo tienen mi teléfono, con toda confianza pueden marcarme y con gusto los atenderé. Les mando un fuerte y fraterno saludo a todos, y seguimos echados para adelante, como siempre lo hemos hecho.